¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que se le ha denominado Cangrejo de Río Y lo han quitado ya También, o sea, eso ha durado Cuatro días No sé si estaban probando Bueno, sí, evidentemente estaban probando También han cambiado los iconos De cada liga Han puesto un marco en la skin de Twitch medieval Y en la de Warwick Grieg Para la gente que lo tiene Ahora, antes de que se haga ese cambio Que hablamos de lo referido Y la La grieta del invocador Nueva han dicho que la pondrán A partir del once Eso era evidente Porque el once sabemos que termina Asi son 2014 ya oficialmente Y pues Evidentemente meterían el cambio En la preseason de 2015 Que eso, bueno También han Tenemos el Aresplast De la skin nueva de Soraka Y también han cambiado el Aresplast De Wukong Que tenía un Un aspecto super Super toon Muy de dibujito Y lo han puesto más Con un aspecto más Más adaptado al juego También han cambiado Los iconos de derrotas Y de victorias Que Imaginamos Que no serán Que no serán esos Porque yo creo Que les falta Bastante O sea Bastante Bastantes capas De textura por encima Porque lo que hemos visto Son muy planos Y también Ha habido un rumor Que nosotros anunciamos Por Twitter Sobre un campeón nuevo Que se podía haber visto En una feria en Italia Que Riot Ha desmentido totalmente En Revit Ha dicho que simplemente Era un dibujo Que ha hecho alguien Sobre la tomatica De Harrowing Y ya está No tiene No tiene Mayor trascendencia ¿No? También van a cambiar Lo que nosotros Conocemos Como Los regalos misteriosos Los Mystery Gifts Van a Añadir un iconito Que te diga Si es un campeón O es una skin Porque había gente Que se ha quejado De que iba a regalar Una skin Y se ha confundido Ha regalado al fin Un campeón Y No se ha dado cuenta Y la ha liado ¿No? Entonces van a añadir Un icono Que represente Si es una skin O es un campeón Y ahora pasaremos A hablar sobre El servidor en live En el que No tenemos muchas novedades El evento de Harrowing Sigue hasta El martes Este martes Día 4 Y También Riot Ha avisado De que Seguramente Vaya a poner El modo Urf Para siempre Ya que ha sido El modo más jugado Y la verdad Como usuario Es un modo bastante divertido ¿No? Es súper dinámico Evidentemente Porque las habilidades No tienen CD Y también En el servidor oficial Riot Ha puesto ya Un Planteamiento De Cómo habrá que Jugar la partida Con Con la nueva season ¿No? Y aparte de eso No tenemos ninguna novedad En el servidor oficial Y sobre el ámbito De lo profesional Estamos preparando Una sección nueva En los infogamers ¿No? Más bien en el canal Que todavía no podemos Comentaros ¿No? Pero bueno Avisaros de que Habrá una Una parte Referida al profesional Nueva En el que Tendremos invitados ¿Vale? Bueno Con respecto A los jugadores De Europa Decir que Impaler Y Jessyf Han fichado Por Team Quest Que Como sabréis Es de Un equipo de NA Bueno Pasemos a la IEM De San José En la que Ya se han anunciado Los dos primeros invitados Que van a ser TCM O TCM Y Allianz Alexis Este año No va a competir En profesional Del todo O sea Ya ha confirmado Y bueno No sé cuántos años De profesional Le quedan al LOL Pero Si Alexis No ficha Esta temporada No juega A nivel profesional Dudo mucho Que lo haga Con aspiraciones A llevarse un título La season siguiente ¿No? O sea La season siguiente Me refiero a la siguiente Después de la que no juega O sea La 2016 También comentar Que Cubone Se ha desfunculado De Gambit Totalmente También Y La censura de Twitch Porque ahora Twitch El canal de streaming No permite Streamear Ni en bikini Ni en bañador Y mucho menos En desnudos ¿No? ¿Por qué? Evidentemente Porque todos sabéis Que hay mujeres Que tienen muchos seguidores En Twitch Y tienen muchas visitas Jugando al LOL Pero porque Llevan escotazo Etcétera ¿No? No voy a entrar En esa polémica Lo veo bien Sí No O sea Cada uno Gana los big words Como quiere ¿No? Hay gente que es graciosa Streameando Hay gente que Simplemente es challenger Y solo por eso Aunque sea súper aburrido Tiene muchísimos seguidores Si ellas Se ponen un buen escote Y tienen muchos seguidores O haya cada uno Con lo que vea ¿No? No sé Yo creo que es un negocio independiente Como quiera cada uno Orientar su streaming ¿No? Y que Twitch ha dicho Que se acabó Eso de los bikinis Y demás Mala suerte Para las que ganaban Dinero con eso ¿No? Y después Tenemos que comentar Que Samsung Se ha quedado Un poco Desmantelado ¿No? Porque Pound y Dandy Se han ido ¿Vale? Def Se ha ido De Samsung Blue También Y bueno También sabemos Que Mata Dejaba White Así que No sabemos bien Que va a pasar Con Samsung Pero Seguramente El año que viene No puedan aspirar a nada Veremos Veremos a ver Los fichajes Que realizan ¿No? Pero Ya no vemos A Samsung Como lo que ha sido Esta season ¿No? Bueno chicos Y esto ha sido Todo esta semana Hoy De noticias De League of Legends De LOL Y le doy paso A mi compañero Samus Sánchez Y nos vemos En el próximo Infogamer Hasta luego Muy buenas de nuevo Aquí Samus Sánchez Después de mi compañero Daraxel Con las mejores noticias De League of Legends Te traigo Yo Las mejores noticias Y novedades De cualquier género Y cualquier plataforma De los videojuegos Con un total De 6 noticias Comenzamos Comenzamos la semana Con el trailer Del season pass De Call of Duty As Van Warfare Este increíble juego Shooter Que sale el próximo 3 de noviembre Que incluirá en este pase 4 packs exclusivos Contenido descargable adicional Acceso previo Armamento extra Del DLC Mapa multijugador adicional Y disponible Desde el día Del lanzamiento del juego Continuamos ahora Con Sony Y es que ha llegado Una nueva actualización La 2.0 Para Playstation 4 Con un montón De novedades Que destacan El botón share play De Playstation 4 Que podremos jugar Cooperativamente Online También Esa aplicación De Youtube Que te permitirá Subir también Vídeos a Youtube Nuevos temas Y colores Para personalizar El fondo de pantalla Mejoras en la emisión En vivo Y también Una de las novedades A destacar es La reproducción de música A través de un USB Ahora vamos con Rockstar Games Y es que Anuncia suculentos Contenidos exclusivos Para los que vuelvan A GTA V En PC Y en las consolas De NetGen El estudio asegura Un montón de novedades Como pueden ser Nuevos eventos Y recompensas Filtros desbloqueables Armas Desafios de fotografía Carreras de más que el cars Desafios de búsqueda Y fotografías de grafitis Y nuevos vehículos Y muchísimas cosas más Pasamos a una noticia Que nos había impactado Realmente en esta pasada semana Y es que Un aficionado Recreaba una estancia De The Last of Us Con Unreal Engine 4 Se trata de Un bar del videojuego Elaborado con todo lujo De detalles Por este increíble Creador Llegando al final De la semana Halloween The Dark La legendaria saga Survival Horror Regresaba a la vida Con Illumination Este título Precisamente El mismo día de Halloween Que estrenaba Su nuevo trailer De reserva Y para finalizar La semana Detraemos un nuevo trailer Live Action De Call of Duty Advanced Warfare Es una auténtica pasada Estos dos protagonistas Luchan Mientras te abres camino A través de una serie De fuerzas enemigas Y descubres nuevos movimientos Capacidades Y armamento En este increíble Viaje Bueno y esto ha sido Todo una semana más Aquí en Infogamer 2.0 Con las mejores noticias Y novedades Del ámbito de los videojuegos Ya sabes Si quieres Puedes suscribirte al canal Darle like Compartirlo con vuestros amigos Y nos vemos La semana que viene Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!